La Fiscalía de la Región Ucayali solicita 35 años de cárcel para dos empresarios madereros y tres taladores por el asesinato de cuatro indígenas de la comunidad allánica Alto Tamaya Zahueto, ocurrido el 1 de septiembre del 2014. Las víctimas fueron identificadas como Edwin Chota, Jorge Ríos, Leoncio Quintísima y Francisco Pinedo. De acuerdo a las investigaciones, los empresarios madereros José Estrada y Hugo Soria son considerados los autores intelectuales del crimen, mientras que los taladores Euricio Mapes, Yosimar Atachi y segundo Atachi, los que ultimaron a estos ambientalistas indígenas.